Mientras en Bujumbura, la capital de Burundi, continúan las manifestaciones, en el interior del país todo sigue igual. Es que la gente sabe lo que está pasando en la capital a través de rumores, porque no hay radios que informen, además del férreo control al que están sometidos por los aparatos de poder. Vamos al interior de Burundi, realidad que viven 8 de cada 10 burundeses. El Producto Interior Bruto por Habitante ha bajado en los últimos años. Lo que ha hecho el gobierno en términos de progreso se ha quedado en la superficie. Se han construido escuelas, pero no hay profesores. Se ha decretado el parto gratuito, pero los dispensarios están llenos de rehenes que no pueden irse a casa hasta pagar la factura. En Cayanza todo parece tranquilo, aunque esto no significa que sus vecinos están contentos con el gobierno. Han aprendido a esperar más bien poco de la política. Nosotros los agricultores, en gran parte, nos quedamos detrás observando y esperando a ver qué pasará después. En lo que podemos contribuir nosotros es a elegir, quiero decir, a votar en las elecciones. Después de la privatización de las fábricas de café, los pequeños agricultores burundeses quedaron vendidos a las multinacionales. Lo que han hecho los agricultores ha sido formar cooperativas y unirse entre todas para formar co-coca. El objetivo es elaborar café verde y exportarlo ellos mismos. Necesitan una fábrica que todavía no han conseguido. Pasa la caravana presidencial por el pueblo y nadie se atreve a ladrar. Lo mínimo que piden es que no haya una nueva guerra. Las manifestaciones pueden crearnos problemas a nosotros. Por ejemplo, el presidente ha estado yendo al extranjero en busca de dinero últimamente, pero la comunidad internacional no le da dinero para organizar las elecciones. Ha vuelto con las manos vacías y eso quiere decir que las actividades de preparación no marchan bien. Como quiera que pase, los agricultores son los que siempre salen perdiendo. Las familias cultivan diversos alimentos y producen uno de los mejores café arábiga del mundo. El café es la principal fuente de divisas de Burundi, una de las únicas, aparte de las ayudas de los gobiernos occidentales. Y sin embargo, los niños de los agricultores visten ropas desgaradas y mugriantas. Desde Burundi, Oscar Repelde para Telesur.